Acaríciame Ni con ron ni con cerveza, yo consigo olvidarte Me has hecho tanto daño, no te puedo olvidar Ni con ron ni con cerveza, yo no logro arrancarte Estás clavada en mi alma, no te puedo olvidar ¿Qué hago yo para olvidar de este maldito querer? Que engaño a mi corazón, no te puedo olvidar ¿Qué hago yo para olvidar de este maldito querer? Que engaño a mi corazón, no te puedo olvidar ¿Qué hago yo para olvidar de este maldito querer? Que engaño a mi corazón, no te puedo olvidar ¿Qué hago yo para olvidar de este maldito querer? Que engaño a mi corazón, no te puedo olvidar Y para los hermanos Josué y Yadil André Con mucho cariño ¡El aporte de mi cumbia! Ni con ron ni con cerveza, yo consigo olvidarte Me has hecho tanto daño, no te puedo olvidar Ni con ron ni con cerveza, yo no logro arrancarte Estás clavada en mi alma, no te puedo olvidar ¿Qué hago yo para olvidar de este maldito querer? Que engaño a mi corazón, no te puedo olvidar ¿Qué hago yo para olvidar de este maldito querer? Que engaño a mi corazón, no te puedo olvidar ¿Qué hago yo para olvidar de este maldito querer? Que engaño a mi corazón, no te puedo olvidar ¿Qué hago yo para olvidar de este maldito querer? Que engaño a mi corazón, no te puedo olvidar 000 Sí 000 000 Gracias por ver el video.